¿Se ve? Sí, doctor, sí, me digo. Ok, perfecto. Bueno, vamos a comenzar diciéndoles algunas cosas. Climatel y menopausia es una etapa de la vida sumamente interesante porque, a diferencia de lo que creíamos anteriormente, que era como el fin de la etapa de la vida, en donde la mujer tenía que prácticamente irse a la casa, es decir, era como, digamos que se sellaba como el fin de una etapa reproductiva de la vida de la mujer, que además en nuestros países iba también de la mano de la separación de la etapa productivamente económica de una mujer. Entonces era como una doble penalidad solamente por el hecho de cumplir cierta edad en la vida y que, a diferencia de lo que en la actualidad vemos en muchos países en los cuales la mujer cada vez en esta etapa de la vida juega un rol preponderante dentro de la economía e incluso ganando espacios interesantes en la conducción de empresas, de universidades, de funciones rectorales, etcétera, realmente llama poderosamente la atención porque hasta hace algunas décadas atrás realmente era un periodo en el cual la mujer se iba a su casa a cocinar, a cuidar a los nietos y probablemente a tirarse un poco en el abandono, en el olvido y por lo general envejecer más rápido, enfermarse y morir. Hoy día, afortunadamente, existen terapias, tanto tratamientos habituales como tratamientos alternativos que han dado paso al hecho de que la mujer durante más tiempo de su vida se mantenga con mejores condiciones cerebrales, mejores condiciones del metabolismo óseo, mejores funciones de su memoria reciente y, por supuesto, mejores condiciones de su aspecto en general, disminución de la habilidad emocional, disminución de los cambios tan bruscos de humor y enlentecimiento en el tema de envejecimiento. Además que en la actualidad existe una amplia gama de procedimientos que se pueden realizar, sobre todo como parte de las terapias anti-aging, es decir, anti-envejecimiento. Entonces, hoy vamos a hablar, la semana pasada hablamos de climateria y menopausia, hoy vamos a recordar algunas definiciones básicas, las primeras diapositivas van a ser para recordarles algunas cosas que ya tocamos y después vamos a dar entrada a algunas terapias alternativas que siempre es interesante tocarlas, sobre todo porque ustedes viven en un medio en el que van a ver, por, digamos, por razones culturales, ¿verdad?, y razones tradicionales, el hecho de que van a tener que en algún momento de sus vidas empezar a tratar de combinar una medicina netamente natural, incluso medicina tradicional, no solamente del país, sino muchas veces con influencias orientales, ¿ok?, que muchas veces tenemos que occidentalizarlas para poderlas aplicar en nuestros países, pero que muy difícilmente van a dejar de existir, además de eso, difícilmente las vamos a poder sacar del acervo cultural de una comunidad, porque si ustedes, por ejemplo, siempre han pensado o les han criado con el hecho de que el anillo estrellado, por ejemplo, elimina los gases o ayuda a expulsar gases, créanme que a pesar de que ustedes puedan prescribir simeticona, que es el tratamiento actualmente de elección, les aseguro que cuando lleguen a casa y estén en contacto con la abuela, con la tía, con algún familiar cercano de mayor edad, seguramente les va a decir, mira, eso será muy bueno, pero mejor te tomas tu infusión de anillo estrellado, por ejemplo. O si, por ejemplo, ustedes, no sé, tienen mala digestión, seguramente alguno de sus familiares les va a decir, mira, está muy bien que te hayan mandado Veprazole, que te hayan mandado Pancrozil, que te hayan mandado encima pancreática, pero todo eso se te quita con alguna bebida caliente de muña, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, eso por poner algún caso. Cosa que no es tan verdad en todos los países, puesto que realmente acá ustedes tienen una amplia variedad de productos vegetales que sobre todo en el Alto Andino juegan un papel importante y ustedes tienen que siempre bandearse, es decir, ir en esas dos líneas, en los tratamientos netamente occidentales que tienen que ver directamente con la producción de fármacos a nivel de la industria farmacéutica y aquellas cosas o aquellos elementos de la naturaleza que por motivos de aprendizaje propios de los valores, las tradiciones, la cultura, se han venido heredando de generación en generación y ustedes tienen que estar al tanto de que algunos de ellos son beneficiosos y que tienen que tener cuidado o por lo menos aconsejar a sus pacientes con respecto a otro tipo de ellas. Antes de comenzar la clase, vamos a comenzar diciéndoles que, leyéndoles este mensaje que dice sí. Y de pronto la vida te detiene, te sienta porque quiere hablar contigo y no le has dado hecho, no le has hecho caso y te habla, te recuerda cosas que tal vez habías olvidado y te abraza y en ese abrazo te recuerda que tan solo has venido a ser feliz. Esto es parte de un poema muy hermoso, ¿verdad? De un escrito muy hermoso que nos recuerda que podemos ir apresurados a la vida, pero va a llegar un momento que la misma vida te va a presentar algunos obstáculos y te va a sentar, te va a sentar. Desde el punto de vista metafórico, el sentar indica te va a frenar, te vas a enfermar, te va a suceder algo que te va a hacer sentarte, retroceder o sentarte y reflexionar. No esperemos a que esos golpes de la vida nos lleguen para hacer lo que tenemos que hacer porque todos aquí en esta vida vinimos a ser felices, ¿ok? Pero para lograr la felicidad todo depende de lo que tú quieras y de lo que tú, de tus potencialidades te den. Si tú eres un académico, porque así lo son todos ustedes, que se han formado dentro de la academia, les aseguro que el no obtener el título finalmente va a ser un acto de infelicidad y para obtenerlo hay que pasar muchos obstáculos, muchas carreras, muchos trasnotos, muchos sacrificios y tal vez en algún momento de la carrera muchos detenimientos que la vida te pudo haber dado como una enfermedad porque te bajaron las defensas, como el nivel de estrés, como un proceso hipertensivo, etcétera. Pero no quiere decir que por tratar de llegar al cumplimiento del objetivo, no lo vayas a lograr. ¿Ok? Entonces, a veces la vida no es color de rosas. Algunos tendrán, algunos de ustedes tendrán que trabajar para poder pagarse sus estudios, algunos quedaron huérfanos, algunos de ustedes se criaron con tíos, con abuelos, algunos de ustedes están viviendo en casas de residencia que no son sus casas originales y han tenido que enfrentarse a un mundo un poco hostil porque ustedes venían acostumbrados de repente a ser niños engreídos de casa y a lo mejor ya no lo tienen. Y aquellos que todavía no les ha pasado, pues agradezcan todos los días y ojalá que nunca tengan ese obstáculo o esa situación que los haga detenerse un momento en sus vidas porque cuando los tengan agradezcan, es decir, no se introduzcan en el mar de la penuria y de la queja. Al contrario, si les sucede algo que les detenga en sus vidas, siempre agradezcan. Agradezcan a Dios siempre por lo bueno y por lo malo. Agradezcan por todo lo bueno porque cuando les llegó el obstáculo o les llegó este momento que los va a detener en la vida, ustedes llevan un recorrido andado y traen consigo una mochila de, traen una mochila de recuerdos, de vivencias, de historias que llenan el corazón de cada uno de ustedes y sus almas. Refújense siempre en esos buenos recuerdos, en los recuerdos de la familia, en los valores, en la educación, etcétera y nunca van a decaer. Y si por casualidad ya el obstáculo lo atravesaron, también agradezcan porque cada una de las caídas que uno tenga en la vida siempre uno va a aprender. Entonces, ojalá que nunca los detenga la vida pero estoy seguro que en algún momento va a ocurrir y cuando eso ocurra vuelvo, les repito, agradezcan. Agradezcan, no sé qué es, agradezcan, busquen la posibilidad, salgan adelante y busquen siempre en ese abrazo que les está dando la vida, que les recuerda que tan solo ustedes han venido a ser felices. Vamos a hablar entonces de las terapias alternativas naturales en climaterio y menopausa. Cuando digo naturales me voy a referir justamente a naturales, es decir, qué nos ofrece la naturaleza desde el punto de vista de sus potencialidades a través de las plantas y de los vegetales. Y vamos a tener algunos objetivos dentro de la clase como el hecho de reconocer el proceso menopáusico como fisiológico. Ya yo les dije en la clase pasada que la menopausia era un estatus fisiológico, es decir, no es una etapa de enfermedad de la vida, no es una etapa en donde vamos a prácticamente a sepultar lo que ha sido la vida de una persona simplemente por estar en un momento fisiológico diferente de la vida. Al contrario, con el aumento en la esperanza de vida que yo les hablaba, evidentemente que vamos a tener más años en la vida dorada, cada vez más años en la vida dorada y tenemos que tratar de mantener en perfectas condiciones a esta paciente que ya está envejeciendo y simplemente hacerla que disfrute de una calidad de vida que a lo mejor no tuvo cuando tenía menos edad pero cuando uno tiene menos edad uno tiene más responsabilidades porque tienes que estudiar, tienes que probablemente buscar pareja, casarte en el mejor de los casos, criar una familia, tener hijos, cocinar, lavar, planchar, hacer todas las funciones de casa más las funciones hoy día como ejecutiva, como profesional, como médico, como maestra, etcétera. Entonces, este momento histórico es algo que es fisiológico y además tendríamos que describir las terapias no hormonales usadas en el climaterio y la menopausia y definir básicamente qué rol juegan los fitoestrógenos como terapias alternativas naturales. Para ello, les recuerdo que la menopausia es el cese permanente de la menstruación que ocurre debido a la pérdida de la función ovárica folicular y que su diagnóstico básicamente es retrospectivo. De hecho, se los decía en la clase pasada, las primeras diapositivas es un repaso rápido para poder volvernos a ubicar en el momento fisiológico. El diagnóstico generalmente es retrospectivo, es decir, tiene que transcurrir 12 meses al menos en donde usted no vea ningún tipo de sangrado y eso se llama amenorrhea secundaria para poder decir que usted está en menopausia. Sin embargo, la menopausia puede ser, esta es la menopausia que es natural, pero también puede ocurrir una menopausia que es inducida, en cuyo caso el diagnóstico de menopausia o la definición de menopausia cambia y sería el cambio de estatus fisiológico debido a, por ejemplo, tratamientos hormonales o algún otro tratamiento que suspenda la regla ya en forma definitiva o en todo caso, y en ese caso se llama una menopausia farmacológica o inducida, pero también tenemos otras menopausias que son las quirúrgicas, que son aquellas que ocurren en pacientes que venían viendo sus menstruaciones normales y que de repente por alguna situación que podrían ser muchas así como tumores, tumores bilaterales, este, no sé, alguna torsión testícula, alguna torsión ovárica versus alguna otra situación que hizo que perdieran el otro ovario, entonces no se convertiría esa paciente en lo que se llama una menopausia quirúrgica, es decir, una menopausia quirúrgica en cuyo caso la definición vuelve a cambiar, ¿ok? entonces estas son las tres posibilidades básicas para menopausia que desde el punto de vista epidemiológico en los distintos países va a modificar en los años aproximadamente, sin embargo se dice que alrededor del 2015 una de cada seis mujeres estaba en etapa de periopomenopausia y que para el 2022 esta cifra no cambió y realmente más o menos va a estar alrededor de ese mismo espacio y se dice que para el 2020 aproximadamente vamos a tener alrededor de dos de cada una de esas seis mujeres quiere decir que la pirámide poblacional como les he explicado la vez pasada se está invirtiendo y cada vez tenemos mujeres más jóvenes en la fase en lo que sería el vértice y en la parte superior de esta pirámide lamentablemente vamos a tener más gente adulta y todo esto viene dado también porque la esperanza de vida cada vez es mucho mayor y ya va alrededor de los 73 años pero dentro de poco ya se estima que va a modificar por encima de 75 años desde el punto de vista de lo que representa la menopausa es simplemente una etapa de la vida un momento o un estatus fisiológico de la vida en el cual se nos presentan algunas condiciones y algunas preguntas importantes como el hecho de debemos tratar o no y recuerden ustedes que hay muchos estudios que en alguna época tergiversaron la historia de si se debía o no colocar terapia hormonal de reemplazo o terapia hormonal de la menopausa como se llama en la actualidad THM y que además de esto nos puso en tela de juicio lo que eran las terapias hormonales para la menopausia con lo cual se presentó una gran controversia a nivel mundial y se han tenido que hacer no solamente otros estudios sino que volver a evaluar sobre todo los criterios de inclusión y exclusión que usaron estos estudios grandes y poderlos hacer compartidos con otros estudios aleatorizados tratando de buscar respuesta a un fenómeno específico visto en alguno de estos estudios las medidas generales pues son muchas desde tomar más líquidos reposar más utilizar ambientes que estén aclimatizados con aire acondicionado por ejemplo para evitar un poco el tema de bochornos comer más frutas más verduras llevar una vida más sana hacer ejercicio hacer yoga etcétera es decir todas aquellas medidas generales que van a ayudar a que no exista un compromiso ni un deterioro en la calidad de vida de nuestras mujeres y por supuesto la medicación que es sumamente importante puesto que en la actualidad existen terapias hormonales de la menopausia que ayudan por supuesto en mucho a mejorar y controlar el metabolismo ayudar y a controlar por supuesto el metabolismo óseo el metabolismo de los carbohidratos el envejecimiento detiene el envejecimiento precoz mejora la memoria mejora la habilidad emocional mejora los estados de humor ok entonces todo esto hace que la medicación sea sumamente importante pero también tenemos que considerar otras terapias que no son precisamente las terapias básicas de la medicina occidental y que se deben o que se basan básicamente en terapias alternativas que es el objeto de la clase de hoy entonces la menopausia es un proceso realmente natural que marca una etapa importante en la vida de la mujer como parte del envejecimiento y que en algunas se presenta sin ningún tipo de síntomas ¿verdad? mientras que en otras tienen una gran sintomatología que incluso deteriora su calidad de vida y para ello tenemos que poner una balanza si tratamos a esta paciente o no y la segunda pregunta que yo me haría es si la trato con hormonas o no y todo va a depender de la sintomatología y por supuesto de los factores de riesgo que tengan estas pacientes ahora ¿cuáles son los signos y síntomas de estas enfermedades que están asociadas a esta etapa de la vida? bueno yo les decía que la menopausia se divide en un periodo de transición a la menopausia que ocurre años antes de que aparezca el periodo de perimenopausia y comprende parte de la perimenopausia y tenemos el proceso ya de menopausia como tal y el proceso de la posmenopausia que se divide en posmenopausia temprana y posmenopausia tardía la transición en la transición de la menopausia ustedes van a notar que la paciente siente trastornos menstruales síntomas vasomotores leves insomnio y la habilidad emocional pregunta de examen esta diapositiva en particular es pregunta de examen sin embargo en la posmenopausia temprana vamos a ver que hay un incremento ya de los síntomas vasomotores y estos van a ocurrir en los primeros cuatro años de la posmenopausia ¿verdad? se va a manifestar también con trastornos al sueño y la habilidad emocional existe un proceso que se llama posmenopausia intermedia que está alrededor de ese periodo en los primeros cuatro años quinto año aproximadamente dura alrededor de un año y es el momento o la etapa en la cual puede presentarse atrofia urogenital que tiene que ver con también un síndrome que se llama el síndrome geniturinario de la menopausia que definitivamente está relacionado con resequedad vaginal disuria disminución de la de la líbido disminución de la actividad sexual sensación de infección urinaria o licturia incluso hasta polaquiduria sin tener realmente un proceso infeccioso urinario y todo esto se da por el hipoestrogenismo causado por las fallas ováricas ya propias de la edad y por último y no menos importante tenemos la posmenopausia tardía en la cual vamos a encontrar ya los síntomas y los efectos secundarios de estar ante un proceso de hipoestrogenismo durante tanto tiempo por fallas ováricas y que van a estar manifestados dentro del metabolismo óseo como osteopenia u osteoporosis en el sistema cardiovascular como enfermedad cardiovascular y es por eso que en estas pacientes se presentan con mucha facilidad trastornos hipertensivos y trastornos cardiovasculares que son la primera causa de muerte en estas pacientes por muertes súbitas o por infarto al miocardio y por último y no menos importante la demencia es decir la demencia semil aquella demencia en la cual no solamente se hace demencia también podemos obtener procesos de parkinson parkinsoniano y pero básicamente el efecto que más se ha estudiado es la demencia en este periodo puesto que tiene mucho que ver con la demencia senil ok que es pérdida básicamente de la realidad es decir del compromiso con la realidad que le circunda ahora el dilema es cómo debemos tratarlo y si debemos tratarlo yo les explicaba en la clase pasada que todo va a depender del sentido común para las recomendaciones médicas y que además cualquier alteración importante en la calidad de vida de las mujeres en esta etapa de la vida podrían ser como el basamento que nosotros tenemos para dar un tratamiento hormonal de reemplazo y que además la persistencia de algunos síntomas por 10 o más años ocurre en alrededor del 10 al 20% de nuestras pacientes ok son esas en las cuales realmente las síntomas son tan tan severos o tan fastidiosos en todo caso insidiosos y molestos que pueden transcurrir en el tiempo pero persisten o son mucho más fuertes en alrededor del 10 al 20% de nuestras pacientes las terapias actuales están básicamente contempladas o caracterizadas por en su constitución por la presencia de estrógenos de progestágenos de tibolona que les comentaba que era una droga porque la tibolona tiene la capacidad de actuar como estrógeno como sustancia estrogénica como sustancia progestogénica y también como sustancia androgénica dependiendo de la enzima que la desdoble pero también dependiendo básicamente de la necesidad que tiene el organismo en un momento determinado les explicaba que las terapias combinadas estrógeno progestágeno no son tan seguras como la tibolona porque primero la tibolona es una droga sintética ok con lo cual se cubren mejor los efectos secundarios o las manifestaciones a largo plazo de este tipo de terapias y por último y es lo que nos compete en la clase de hoy por supuesto ya habíamos hablado un poco de estrógeno de progestágeno tibolona pero hoy nos toca hablar sobre las terapias alternativas para evitar estos grandes dolores de cabeza que muchas veces no sabemos ni siquiera qué hacer con nuestros pacientes ni qué medicación colocarle y es por ello que se nos abre una luz en el horizonte ¿verdad? una luz al final del túnel que nos da la oportunidad de hacernos planteamientos diferentes y buscar terapias alternativas que sean no hormonales para la terapia hormonal en la menopausia las indicaciones básicas de las terapias no hormonales son las mismas que en las terapias hormonales que son el tratamiento el manejar o el tratamiento de los síntomas vasomotores como básicamente el enrojecimiento eso se llama rubor la gran sudoración que eso se llama sudoración profusa o hiperhidrosis la aparición de hot flashes que serían estos estas rash ¿verdad? este enrojecimiento rápido que la gente siente y esa sensación como de calor inminente ¿no? entonces todo esto son síntomas vasomotores que muchas veces van acompañados de taquicardia y que la mujer se queja tanto porque realmente le afecta la vida tanto es así que muchas veces están en el trabajo están en una reunión están dictando una clase están dando una conferencia y de repente comienza algo que es incontrolable y realmente aqueja mucho la calidad de vida de la mujer y la deprime en realidad entonces tenemos que hacer además de esto o algunas otras de las funciones de la misma terapia hormonal es la prevención del deterioro de la masa ósea en mujeres mayores de menores de 60 años con síntomas vasomotores ¿ok? entonces eso es muy importante recuerden ustedes esta lista de síntomas vasomotores los sofocos también llamados por la gente calorones o vapores o mochornos irritabilidad insomnio palpitaciones mareos dolores de cabeza disminución del alivio dispareumia y resequedad vaginal ahora tenemos algunas contraindicaciones sí las contraindicaciones vienen dadas por todo aquello que genera enfermedad para el endotelio recuerden que el endotelio es el órgano más grande que tenemos en la piel ¿ok? y ustedes dirán bueno pero ¿por qué es un órgano? y es precisamente porque sus sus manifestaciones pueden dar origen a distintos aspectos adversos que nos conllevan básicamente a una disminución de las terapias hormonales tenemos por ejemplo pacientes que hayan tenido tromboembolismo venoso imposible que le coloquemos este tipo de medicación todo lo que son ganglios tromboembolismo etcétera las enfermedades arteriales trombóticas activas o recientes el cáncer de mama la neoplasia estrogeno dependiente el sangrado genital no estudiado la hepatopatía activa la hipertensión arterial no controlada y la migraña con aura la diabetes mellitus el lupus la porfilia cutánea todos ellos son sumamente importantes como contraindicaciones de la terapia hormonal y es que la terapia hormonal per se puede generar una cosa que se llama enfermedad endotelial y si ustedes saben que el endotelio es uno de los órganos más largos del organismo más grande pues evidentemente que van a vamos a tener daños importantes y a veces irreversibles como por ejemplo infartos derrames cerebrales ceguera total o parcial entre muchas otras manifestaciones ¿verdad? pero es importante reconocerlas para evitar muertes súbitas etcétera entre ellas por ejemplo la diabetes mellitus que existe un compromiso del endotelio y todos los vasos sanguíneos están con calibres disminuidos por ejemplo al igual que el lupus de dermatosis sistémico las terapias no hormonales para el alivio de los síntomas vasomotores va a incluir esta gama completa de productos sintomatores que ustedes han que las hemos repasado en la clase anterior pero que hoy les vamos a dar mayor énfasis a las alternativas entre ellas tenemos la clonidina la bromocriptina esto también es pronto de examen la naloxona tenemos la vitamina E la gabapentina los inhibidores de la recepción de de receptación de este serotonina y el fitoestróano vamos a empezar a hablar de la gabapentina la gabapentina es un derivado de un neurotransmisor llamado el neurotransmisor GABA que muchas veces tiene que ver con el sentido de las emociones GABA significado de ácido GABA la farmacodinamia es que tiene una acción desconocida y desde el punto de vista de la farmacocinética se absorbe por vía oral y no se metaboliza en los seres humanos se excreta principalmente por la orina sin ningún cambio sin embargo la gabapentina desde el punto de vista de su farmacodinamia tiene una acción desconocida pero tiene un tiene efectos positivos en pacientes que tienen esta condición de menopausia dentro de los efectos secundarios que tiene la gabapentina vamos a observar la somnolencia debilidad o cansancio cefalea visión doble nausea vómitos de rea se queda en la boca estreñimiento un aumento del apetito inflamación de las manos de los pies de los tobillos o las pantorrillas dolor en la espalda o en las articulaciones del punto de vista de su presentación gabapentina tiene una particularidad que hay un medicamento que le representa ¿verdad? yo normalmente no hago de marcas comerciales excepto que sean muy pocas las competencias o que sea tan bueno el producto que bueno que haya que mencionarlo entonces la gabapentina es la misma Neurontin en tabletas de 600 o 800 miligramos calcio de 300 y 400 miligramos también podemos utilizar lírica que hoy día está muy de moda porque tiene menos efectos secundarios dentro de ellas la pre lírica es la misma pregabalina y su digamos su presentación viene en cápsulas de 75, 150 y 300 miligramos y la dosis al día es de hasta 900 miligramos mejorando los síntomas en un 43% ¿ok? esto es muy importante que ustedes lo recuerden porque ustedes siempre van a tener que trabajar con de alguna manera con gabapentina con metformina etcétera y ciertos productos que yo les nombro que sé por seguro que ustedes van a aprender también tenemos otra gama de medicamentos que se llaman inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina ¿ok? ya ustedes lo van a ver más adelante con un acrónimo entonces los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina para ellos existe un grupo que son los más comunes como la floxetina en 20 miligramos orden día con una efectividad del 50% le ven la faccina que es muy comúnmente utilizada en la actualidad pero fíjense que ustedes tienen bien colorado para 1.075 miligramos orden día que representa el 61% de los pacientes y la paroxetina que representa un 20 miligramos por día de las pacientes también en la actualidad se utiliza con mayor seguridad y menores efectos secundarios la desven la faccina en dosis de 50 miligramos orden día luego de 100 miligramos orden día ya estaríamos hablando de que al menos estamos dando o estamos alimentando la posibilidad de tenerlo por por más tiempo ¿ok? y hablamos de mixtos en los cuales vamos a combinar un noradrenérgico en conjunto con un serotoninérgico ¿ok? entonces allí hablamos de mixto y lleva por supuesto estas dos vertientes totalmente diferentes como son la vía de la serotonina y los temas noradrenérgicos desde el punto de vista de la es mixto cuando utilizo un serotoninérgico con un noradrenérgico ahora bien vamos a hablar de los inhibidores selectivos de la recalcación de serotonina ¿ok? y ese inhibidor selectivo de los receptores de serotonina estos médicamente tienen efectos básicamente sobre la central acuérdense ustedes que los receptores de de insulina de serotonina lamentablemente generan algunos efectos importantes sobre el sistema nervioso central sobre el nivel gastrointestinal sexuales y pies desde el punto de vista del sistema nervioso central genera cefaleas nervios insomnio insomnio ansiedad temblor dentro del punto de vista gastrointestinal náuseas mareos vómitos anorexia seriedad de espalda y de boca y desde el punto de vista sexual tenemos lo que ellas han llamado la anorgasmia es decir no sienten no hay ningún tipo de sensación directa o ganas inclusive de tener sexo y ocurre básicamente por estos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina al igual que rash cutáneo que puede aparecer no en todas las pacientes pero puede aparecer en la piel de las pacientes que lo usan en sobredosis son más seguros que los ADT ok y producen un cuadro de agitación básicamente de temblor de náuseas pareciera un paciente piramidal náuseas vómitos taquicardia y convulsiones las taquicardias son bastante frecuentes en la terapia hormonal de la menopausia entonces en relación a la de la facsina vemos como algunos estudios controlados y el heterizado nos dicen que la la dosis habitual es de 100 miligramos por decilitro al día alcanzados ¿cómo se llama? una reducción significativamente mayor comparada con el estudio placebo entonces fíjense ustedes allí cómo vamos a ir recogiendo información en la medida que va transcorriendo el tiempo otro de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son la floxetina la benlafaxina la bendral la paroxetina el cerosat y la deslafaxina de todos estos medicamentos uno de los más utilizados siempre son la floxetina y la desdenlafaxina ¿ok? en relación a las primeras las floxetinas coman 20 miligramos al día con una presentación como el prozac el prozac que es muy común en los Estados Unidos ustedes ven hasta las películas en los Estados Unidos los muchachos que se mudan solos a la universidad y viven solos generalmente hacen procesos de depresión y la floxetina está súper indicado en este tipo de pacientes lo pueden conseguir con los nombres de sarafemo fontex y por supuesto prósamo ¿ok? entonces estos son los básicos que ustedes van a conseguir que todavía utilizan en nuestros medios sin embargo en la actualidad le estamos dando mayor auge a la benlafaxina o a la y mejor aún a la desbenlafaxina la benlafaxina se toma con 75 miligramos de al día ¿verdad? una presentación que es el efixor una presentación que se llama el vendral el dobupal y el efaxax desde el punto de vista del acero de la androsparinona en la presentación ella se presenta con el nombre comercial de paroxetina también con el nombre comercial de cerosato praxina la desventaja es que tiene solamente 100 miligramos días la presentación prística ¿ok? así que bueno entonces hay diferencias en la dosificación de este tipo de medicamentos ¿cuáles son los objetivos? ya les dije reconocer el proceso menopáusico como fisiológico ya lo vimos describir las terapias no hormonales usadas en climatología de menopausia lo vamos a empezar a discutir y definir el rol de los fitoestrógenos como terapia alternativa natural los fitoestrógenos ¿qué son fitoestrógenos? los fitoestrógenos no son más que compuestos químicos no esteroideos derivados de plantas por eso se llaman fitoestrógenos es decir también podría ser dicho los estrógenos naturales ¿ok? aunque no es el mejor término utilizado porque la mujer en su etapa productiva producía esterógenos ¿cómo se llama? fitoestrógenos perdón ¿ok? entonces estas plantas o estos medicamentos o estos compuestos químicos tienen la capacidad de unirse a los receptores de estrógenos y por lo tanto su acción estrogénica es mil a diez mil veces menor que los estrógenos naturales ¿ok? son llamados también SERM S-E-R-M todos aquellos que actúan como moduladores selectivos de los receptores estrogénicos son naturales por ser actividad agonista y antagonistas sobre los receptores estrogénicos ahora bien los fitoestrógenos son los fitoestrógenos hay más de 300 plantas que tienen esta actividad estrogénica los principales fitoestrógenos son 13 preguntas de examen las isoflavonas que son muy ampliamente distribuidas acá en la ciudad diría yo además de esto se pueden dividir en tres grandes grupos que son las isoflavonas los lignanos y los cumestanos las isoflavonas son las más conocidas y las que ustedes ven van a ver prácticamente incluso acá en las boticas en la farmacia en la televisión cuando sale una señora tratando cuida tu tu hueso y toma tu antiresorotivo y toma calcio y toma isoflavonas de soya eso siempre lo van a escuchar al igual que en pacientes con cáncer en donde les dicen no puede usar nada hormonal pero muchas veces podemos colocarle isoflavonas y la paciente sentirse súper súper bien puesto que las isoflavonas contienen genisteína aiceína y biochianina y los cumestanos cumestrol son compuestos vegetales no esteroideos como les dije al principio con una estructura química que es bastante similar molecular muy parecida a los estrógenos naturales humanos y es por eso que ellos al ingresar al torrente sanguíneo mimetizan mimetizan la acción de los estrógenos que son estrógenos naturales y vamos a conseguir básicamente un este un proceso vegetal con vegetales no esteroideos con una estructura química muy particular muy parecida a los órganos a los estrógenos naturales humanos pero tienen ejerce la misma función fíjense ustedes cómo si nosotros comparásemos flabonas con estrógenos o con no sé se me ocurre con con las isoflavonas por ejemplo fíjense ustedes que tienen los mismos tres anillos de carbono aquí es a ese de otro puede ser de A que serían como las isoflavonas ¿verdad? pero si ustedes ven si ustedes comparan prácticamente las dos estructuras son muy muy parecidas eso ha dado pie a que existan nuevas investigaciones y las mejores este investigaciones en este campo dentro de los tratamientos alternativos naturales que se pueden dar en la menopausia porque no todos los pueden dar son el black kosh que es la sinicifuga racemosa o el actae racemosa tenemos el donkwai que es igualmente como la china el french maximum french maritim pine bark es un extracto de pino marino ¿verdad? que también ayuda muchísimo el evening prime rose oil que es el aceite de prímula esto ustedes si lo deben haber escuchado acá en el país en conjunto con el ginseng y los licores básicamente el regaliz son tratamientos alternativos naturales muy buenos que podemos utilizar dependiendo básicamente de la condición del estado fisiológico de nuestras pacientes en relación a los mecanismos de acción los fitoestrógenos tienen o los estrógenos en general tienen algunos efectos como su unión a los receptores beta son agonistas y antagonistas parciales disminuyen la síntesis de estrógenos y están involucradas en el incremento en el metabolismo de los estrógenos el efecto independiente de los estrógenos ¿verdad? tiene que ver básicamente con tres la inhibición de la tirosina quinaza la inhibición del angiogénesis recuerden ustedes que estos productos también actúan directamente sobre el endotelio capilar y muchas veces lo que queremos es justamente inhibir esa tirosina quinaza tirosina este inhibición del angiogénesis es decir disminución de toda posibilidad de que se genere lesión del endotelio y regulan el sistema de transporte iónico esto es muy importante la simusifuga racemosa la simusifuga racemosa tiene su origen básicamente en los fitestrógenos nativos norteamericanos en el cual se generaba café un uso histórico tiene un uso histórico en medicina sobre todo en Europa y en los Estados Unidos donde fue ampliamente distribuido los nativos americanos la usan para trabajar dolencias ginecológicas artritis en la farmacopía de los Estados Unidos se menciona por primera vez el Koch negro en 1830 lo llamó negro culebra ok el doctor John King introduce esta hierba en la comunidad médica hacia el año 1844 hace muchísimo tiempo cuando él la practicaba para trastornos nerviosos y reumatí durante todo el ciclo 19 los médicos de directo comúnmente prescriben esta historia de hierba para una serie de condolencias últimamente en las mujeres tales como periodos dolorosos infertilidad dolor en general dolores after birth y para aumentar la comproducción de materia y de infertilidad dolores anti birth y para aumentar la producción de la leche básicamente de la leche materna entonces si ustedes ven los efectos que se generan a través de la colocación de estrógenos vamos a ver que ya no hubiéramos haber tenido la posibilidad por ser este defecto modulador dopaminérgico selectivo es muy importante que lo recuerden de los receptores básicamente beta ok y se sabe que la que la simisifuga racemosa es una sustancia estrógeno similar ok y básicamente vamos a tener algunas estructuras y funcionalmente va a ser similar al 17 beta estradiol es decir al estrógeno común que ustedes conocen que compite por los receptores beta estrogénicos entonces al tener un tipo de medicación desde el punto de vista vegetal siempre tenemos que ver los efectos que hace y tratar de extrapolarlo a aquellos que no lo hacen entonces bueno hoy precisamente pues todas las mujeres deben estar sentadas en aquí digamos en esta en esta obra de arte para recordar que alguna vez en la vida sí pasaron muchas penudias pero que en la actualidad no igual que los hombres ok entonces siempre va a ser muy interesante poder hacer manejo de ambos de ambas de la pareja en general cosa que no nos pasa con el manejo de la pareja infértil donde la mayoría de los casos tienen que venir de la mano para poder ser evaluados y estudiados toda vez que siendo este el preámbulo de la siguiente clase les recuerdo que no necesariamente los mismos bochornos calores sudoración profusa etcétera que sienten lo mejor esta mujer en los Estados Unidos sea lo mismo que sentimos en nuestros países donde inclusive países como este otro o pacientes como esta otra de otra nacionalidad parece que no tuviera ni siquiera calor evapores ni intranquilidad por tener la menopausia ok desde el punto de vista desde el punto de vista desde el punto de vista conceptual vemos unas diferencias muy importantes verdad con respecto a los estudios que se nos han presentado y que hemos podido o que se han podido analizar y estos estudios son proyectos estudios de investigación placebos controlados tratados con isoflavonas de soya o con extractos de isoflavonas de soya y vamos a ver acá no sé si lo marqué un momento no lo marqué ya vemos como los estudios inicialmente que eran de cortes pequeñas vamos viendo que sus cortes van aumentando a medida que llega al final vamos a observar algunas cosas que nos llamó la atención el menopla por ejemplo en esta menopausia por VPH a ver ¿tiene síntomas? decía ¿aló? ¿me escuchan? sí doctor sí se le escucha ya es que se me fue se me fue el audio ya les comentaba que si ustedes ven cada vez el número de participantes en todos estos estudios que estamos comparando ¿verdad? cada vez es mucho mayor con lo cual el tamaño muestral es mayor y va a ser mucho más eficaz y mucho más efectivo y mucho más sensible como parámetro además de esto ¿verdad? vemos que los estudios tuvieron distintas longitudes en el tiempo desde una semana hasta el proceso de 16 semanas e incluso meses ¿ok? y por último y no menos importante los resultados vamos a ver que tienen resultados importantes versus cuando los comparan con el placebo y algunos de ellos no consiguieron mayores diferencias significativas las cuales vamos a observar en las siguientes diapositivas que nos espera por ejemplo este estudio publicado por el Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Viena de la Universidad de Escuela de Medicina de Viena ¿verdad? y habló sobre los fitoestrógenos en la práctica clínica o una revisión de la literatura y se da cuenta ¿verdad? que de alguna manera tiene que hacer algún estudio para poder controlar y evaluar el efecto de los fitoestrógenos a los signos y síntomas del climaterio y por si acaso en el síndrome de la menopausia en el cáncer de cuello eterino en la enfermedad cardiovascular y en las enfermedades o fracturas desde el punto de vista musculoesquelético o esquelético en todo caso ¿ok? como conclusión este estudio basado en el análisis de evidencia dice lo siguiente que los fitoestrógenos deben ser utilizados solamente en mujeres desde el punto de vista selectivos no pueden entrar en el relator de aquellas que presentan que se presentan con unas lesiones leves hasta moderadas inclusive van a tener síntomas vasomotores que en el aposmenopausia natural temprana y que ninguna de estos compuestos investigados hasta los momentos han han probado de proteger a algunos o algunas personas en contra del cáncer de mama ¿verdad? de cáncer de los huesos de infraestructura y de la estructura cardiovascular y por supuesto de la enfermedad cardiovascular como tal otro estudio que fue para buscar ¿cómo se llama? en una base de datos grande a través de los buscadores Cochrane ¿verdad? nos concluyen en su examen en su evaluación que no existe realmente una evidencia significativa ni una evidencia grande en el alivio de los síntomas posmenopáusicos o menopáusicos con el uso de los fitoestrógenos o de tratamientos con fitoestrógenos el fitoestrógeno ha sido uno de los de uno de los componentes vegetales más comúnmente desarrollado en los últimos tiempos ¿verdad? y es uno de los más buscados y es uno de los más conocidos pero fíjense lo que dice acá dice que no muestra evidencia no muestra evidencia ¿sí? ¿ok? pregunta de examen no conduce a ningún tipo de efectividad ni en el alivio de ningún tipo de síntoma menopáusicos pero que con el uso de fitoestrógeno muy probablemente vamos a dar respuesta a alguna patología que estuvo subyacente durante tiempo y que a lo mejor nadie ponía atención vemos este otro estudio de los efectos del fitoestrógeno en relación a los bochornos es decir ese enrojecimiento de la cara que se llama hot flushes que además viene acompañado de sudoración profusa ¿verdad? también el efecto del fitoestrógeno en el endometrio en el epiterio de la vagina y sobre todo en pacientes posmenopáusicas aproximadamente dos años de randomización es decir de aliaterización es un estudio doble ciego y fue un estudio placebo controlado en este estudio que fue un estudio realizado a varios meses tenía como objeto evaluar los fitoestrógenos en esteína con una reducida cantidad de el número de severidad de los hot flushes es decir de estos enrojecimientos por la menopausia en la mujer posmenopáusica con ningún efecto adverso sobre el endometrio y en la vagina ¿ok? entonces si le llegamos a preguntar las conclusiones de este trabajo ya ustedes saben que pues nada se han hecho muchos montajes para verificar si hay o no efectos adversos y al parecer no hay efectos adversos ¿ok? el fitoestrógeno genisteína ha demostrado ser efectivo y con los síntomas vasomotores sin un adversario ¿verdad? el efecto es ON está encendido sobre todo en endometrio y en vagina pero luego del primer año no hubo ninguno más mi antiguo compañero ¿verdad? o mejoras más allá de lo habitualmente esperado van acompañadas en este caso de aumentos en relación a los hot flushes y tenemos otro tipo de trabajo como el presentado por el doctor Han Ming de Taiwán en el cual ¿verdad? vamos a observar que en un estudio aleatorizado doble ciego placebo controlado sobre el efecto del picnogenol sobre el síndrome climaterio en la perimenopausia en la mujer perimenopáusica también juega un papel preponderante toda vez que el picnogenol es un fármaco que es normalmente muy enviado o por lo menos muy buscado por la gente de cierta edad puesto que el picnogenol que es un nombre comercial tenía la capacidad o tenía la ventaja o la gran ventaja de tener dentro de sus contenidos ¿verdad? o formulaciones el resveratrol y el resveratrol viene de la uva y aparentemente tiene efectos muy beneficiosos sobre el mantenimiento de la salud y la belleza de la mujer el objetivo de esta investigación fue una investigación clínica con el efecto de probar las ventajas del picnogenol y además de esto buscar la forma de disminuir básicamente el criterio sintomático desde el punto de vista de los métodos existen más de 200 personas en etapa perimenopáusica que fueron conectadas en un espacio doble ciego placebo control con el picnogenol a 200 miligramos orden día durante los síntomas climaterios se evaluaron por el grupo WHQ que era el grupo de cuestionario de salud de la mujer de esos pacientes que fueron chequeados sobre un estatus o un nivel antioxidante ¿verdad? verso una química de rutina y es que nosotros podemos tener algunas terapias antioxidantes como la vitamina E la vitamina C entre otras que nos va a generar mejor visibilidad ¿ok? dentro de los resultados conseguimos mejoras en las en la este ¿cómo se llama? en los síntomas del climaterio y que el estatus de incremento antioxidante y de la LDL HDL colesterol fue más a favor y fue alterada por vacinosis y por alterada básicamente además por todas las manifestaciones que puedan ser propias del resveratrol que se consigue dentro de las pastillas del pignogenol sin tener efectos adversos reportados con el uso de este medicamento lo que sí es importante es que si comparamos este tipo de medicación ¿verdad? con placebo vamos a observar y en este básicamente que el pignogenol puede ofrecer una alternativa como método para reducir los síntomas climatéricos sin generar ningún efecto secundario por eso ustedes ven que hoy día muchas de las mujeres utilizan hot flushes es decir utilizan básicamente este tipo de terapias para controlar su abrección según la Mayo una publicación salida hace unos cuantos años atrás de Mayo Clinic ¿verdad? recuerden que la clínica Mayo es una de las clínicas más importantes en relación a salud e investigación ellos sacaron un comunicado ¿verdad? un estudio acerca del cáncer en estos distintos grupos y por supuesto la aparición de los hot flushes en 20 años por lo menos el proyecto fue diseñado básicamente para proveer en dos décadas porque eso fue el tiempo de estudio de la clínica Mayo y poder seguirlo en el tiempo en forma prospectiva estos ensayos clínicos que además fueron realizados y son discutidos dentro de los resultados importantes ¿verdad? de esta aleatorización en las mujeres demostró que los esos enrojecimientos o hot flushes están marcadamente disminuidos y o por relativamente baja dosis o progesterona tipo agentes progestacionales tipo el megestrol el acetato de medroxiprogesterona ¿verdad? el cual utilizamos mucho en la etapa joven de la vida el acetato de medroxiprogesterona y si no pregunten a cualquier paciente que haya tenido diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico para que ustedes vean que seguramente es candidata ¿verdad? a eso entonces es importante reconocer ese efecto y que este moderadamente va a disminuir aquellos generados por la benlafaxina aquellos en forma disminuida o discretamente elevadas ¿verdad? también puede haber dado algunos efectos importantes tener una disminución bastante disminuida de clonidina en estos casos pero no simplemente disminuir por la vitamina E puesto que yo soy los productos que contienen fitoestrógenos de soya ¿verdad? también llamado picnogenol en este caso o el black gosh tienen una data con estudios diferentes que van a no solamente a darle soporte a esta hipótesis que en el tratamiento de los hot flashes en las mujeres los resultados de todas las maniobras y de todos los procedimientos realizados como parte de las terapias en este tipo de situaciones tienen de alguna manera una buena influencia en relación a la clínica de nuestros pacientes pero que hay muchos estudios que todavía faltan para poder determinar su acción específica sobre el cáncer o sobre tener algún tipo de pacientes en tratamiento ya para terapias o quimioterapias de rescate en pacientes que tienen cáncer de mama ¿ok? entonces los resultados de estos estudios autorizados van a demostrar realmente que se reducen marcadamente los bochorros con baja dosis de agentes moderados como la floxetina o con clonidina y no redujeron el establecimiento o la suplementación con vitamina E ni con fitoestrógenos de soya ni con simisifuga simisifuga racimosa el tratamiento de los síntomas vasomotores de la menopausia van a venir dados básicamente por esta escala en la cual vamos a ver una media o un score básico de las medidas que normalmente nosotros evaluamos que son los tratamientos básicos que aparecen en la en el tiempo ¿ok? entonces todo lo que está en verde ¿verdad? que puede cubrir hasta un 64 pacientes de las valoradas vemos como esa línea de base en donde comienzan los síntomas del dolor va bajando y llega un momento que sí que se estabiliza pero es interesante su acción o su tratamiento o su terapia ¿verdad? pero también vemos otras como la clonidina en rojo vemos otras como la vitamina E en más rojo todavía aquí arriba vemos la vitamina D que básicamente está también con una coloración un poco más guinda está justamente por debajo de esta la vitamina E la ven la faccina fíjense ustedes cómo mejora la ven la faccina ¿verdad? todos los síntomas vasomotores y por último y no menos importante el acetato de megestrol el megestrol fíjense que no tienen la misma necesidad de volumen de pacientes para hacer el estudio para verificar que existen modificaciones en la clínica de nuestras pacientes que van a disminuir los síntomas vasomotores existe un estudio en la revista interamericana de fertilidad y reproducción que es el estudio piloto para valorar los cambios en la calidad de vida de nuestras mujeres o sus menopáusicas sintomáticas tras la administración de simicifuga racemosa evaluada con escala de cervantes para ello se utilizaron 122 mujeres entre 45 y 59 años de edad evaluada por 3 meses se les colocó simicifuga racemosa 40 miligramos al día y se complementó la escala de cervantes antes y después del tratamiento con simicifuga racemosa se analizó la salud el estado psíquico la sexualidad de la pareja es decir tratando de abarcar los 4 niveles o potenciales básicos que pueden alterarse en nuestros pacientes en esta etapa y como conclusión llegaron a la conclusión de que el tratamiento con climaterio clim sin fuga racemosa no ha demostrado un efecto positivo o sobre la calidad de vida global y en todos los dominios de la escala de cervantes en especial a las pacientes entre 45 a 59 años de edad constituyendo un tratamiento eficaz para mejorar la salud de las mujeres en etapa de climaterio muy bien este otro estudio que nos habla acerca de la terapia de reemplazo hormonal con plantas en forma asociada a plantas en forma alternativa nos encontramos con que de alguna manera los fitoestrógenos tienen una variedad y una variabilidad de comportarse como estrógenos ¿verdad? y esto todo va a estar regulado por órganos puntos y ambos ¿ok? fíjense ustedes cómo en este estudio finalmente encontraron que la serotonina y la al igual que la gaba pentina el gaba están envueltos y básicamente luchan juntos en tratar de inhibir las quejas de la etapa climatérica por parte de nuestra paciente ¿verdad? particularmente como les he dicho al principio el enrojecimiento de la cara con sudoración profusa que se llama hot flushes el extracto especial de simisifuga racemosa ¿verdad? también llamada black gosh un número de pacientes estudiados que fueron estudios doble ciego placebo presentaron efectos similares como estrógenos para aliviar justamente esos hot flushes y en animales también como en estudios clínicos es decir porque acuérdense que las primeras oportunidades en las que se usaron fitoestrógenos se utilizaron con animales de experimentación entonces cuando hablamos de terapias alternativas estamos buscando tratar de mejorar y mucho lo que yo les comentaba que son los síndromes genitorinario de la mujer en menopausia que es una de las cosas que más irrita que más molesta a nuestras pacientes entonces fíjense ustedes cómo en el periodo fértil nosotros tenemos un tejido que incluso les protege ¿verdad? miren la diferencia de lo que pasa en la posgenopausia esto era el peso monopausia y fíjense ustedes cómo modifica en mucho la vagina la mucosa vaginal ¿ok? para ello ¿verdad? no solamente tenemos que consumir o se recomienda en algunas pacientes van a recomendar ustedes ya les voy a decir por qué lo digo así el consumo de fitoestrógenos sobre todo cuando hay atrofia orogenital primero porque es fácil tenerlo u obtenerlo de la dieta ¿ok? la dieta normalmente entre ustedes es el vino que sazonan ya muy probablemente hay dietas con alto contenido de soya las isoflavonas que son derivadas de la red que se llama red clover y normalmente se toma de 40 a 60 miligramos días y las isoflavonas se toman 165 miligramos por día y aún así no tener ningún tipo de efecto favorable voy a frenar un momento denme unos 4 o 5 minutos y regreso pueden aprovechar de tomar algún líquido y regresamos en un segundo y regresamos y regresamos la interrupción pero realmente me estaba quedando sin voz tuve que tomar líquido ok sigo continúo en la clase ¿se ve? sí doctor perfecto tenemos otros efectos ¿verdad? que han podido comparar algunas algunas de estas ramas ¿verdad? como también llamadas raíces negras que es la famosa simicifuga racemosa sobre el recambio óseo sobre su actividad sobre la mucosa de la vagina diversos parámetros sanguíneos sobre todo en pacientes posmenopáusicas y han encontrado que cuando se comparaba estos productos con estrógenos conjugados si bien es cierto que el tratamiento con estrógenos conjugados aumenta significativamente el aumento de las células superficiales de la mucosa vaginal al compararlo con el placebo se observó también un ligero y discreto aumento con el tratamiento con simicifuga racemosa ¿ok? con una p de 0.5 ahora bien existe algo que se llama el recambio de la frecuencia celular ¿verdad? y esto lo vamos a ver que se presenta es decir si lo evaluamos en el tiempo tenemos que evaluar estos índices en células parabasales en células intermedias de la superficie de la mucosa vaginal y vamos a observar que en todos ellos dependiendo del tipo de tratamiento que se utilizó por ejemplo simicifuga racemosa versus placebo versus estrógenos conjugados de la semana 0 a la semana 12 fíjense como hubo una gran variedad una gran sí variedad podríamos decirlo de de recambio de la frecuencia celular de la mucosa de la de la pared del cuello uterino por ejemplo o de la mucosa vaginal ¿ok? entonces fíjense ustedes cómo por ejemplo el uso de estrógenos conjugados al principio cercano a la semana 0 fíjense lo rápido del recambio mientras que cercano a la semana 12 van a ver ustedes más células de la capa superficial que de la misma capa basal ¿ok? igualmente pasa con el resto de los grupos tanto de placebo como de sinisifuga racemosa como en los más superficiales con el uso de estrógenos conjugados y se nos presentan finalmente por supuesto vamos a ver qué pasa cuando nosotros tratamos de comparar estos productos ¿verdad? llámese fitoestrógenos sinisifuga etcétera con alternativas como tratamientos alternativos para osteoporosis vemos que por ejemplo una de las más estudiadas son las isoflavonas de soya en el manejo de la osteoporosis postmenopáusica encontrando trabajos por ejemplo de la revista de menopausa en el que dicen que existen que la isoflavona de soya son productos naturales que pueden ser utilizados como alternativas en hormonas de terapia o terapias hormonales en la menopausa porque son estructuralmente y funcionalmente están relacionadas con el 17 beta estradiol y eso lo vimos cuando les presenté la lámina ¿verdad? anterior al principio de esta clase de las isoflavonas con respecto al 17 beta estradiol es muy parecido tienen tres básicamente tres anillos de carbono de ciclopentano ¿verdad? que le hacen que sean muy similares y que esta actividad sea aprovechada además por el organismo para mantener un metabolismo óseo en buenas condiciones y que además se le reconoció un efecto sobre los osteoblastos y los osteoclastos a través de las vías genómicas y de las vías no genómicas entonces desde el punto de vista epidemiológico este estudio sugiere que las isoflavonas de soya tienen algún beneficio sobre la densidad mineral ósea sobre los marcadores de recaptación o de reconversión o de formación nuevamente de calcio y de los mecanismos de endurecimiento del hueso en la mujer posmenopáusica ¿ok? otros estudios de que duraron aproximadamente dos años con isoflavonas de soya y los suplementos para la mujer en etapa de la menopausia sugirieron que la suplementación diaria de al menos dos años con 80 120 miligramos de soya ¿verdad? con isoflavonas de soya tienen mínimo riesgo en la salud de la paciente menopáusica para la salud ósea básicamente y otros estudios como el estudio el famoso estudio de Femadona que es un extracto básicamente seco y estandarizado de la raíz de semisifuga racemosa vamos a obtener como el recambio óseo o sea cuando vimos o se observó la importancia que tenían sobre el recambio óseo la mucosa vaginal y otros parámetros sanguíneos en mujeres postmenopáusicas encontraron beneficios que fueron importantes similares a los estrógenos o a las terapias combinadas estrógenos por los estados otros estudios nos han dado pie para pensar que no se produce ningún tipo de afección sobre la glándula hepática que puede combinarse con otras terapias que tienen excelente tolerancia y que tiene una eficacia clínica totalmente comprobada y que la simisifuga racemosa sea un tratamiento natural indicado para los síntomas climanteros femeninos como son oleadas de calor sudoración irritabilidad insomnio palpitaciones y resequedad vaginal existen algunas derivadas de las plantas como hormonas de reemplazo ¿verdad? en el cual también volvieron a estudiar la simisifuga racemosa en animales de experimentación y llegaron a la conclusión de que este extracto no contiene sustancias estrogénicas a diferencia de como se creía al principio y que sus componentes activos van a aparecer como van a aparecerse un poco a los receptores gabaérgicos y a los serotoninérgicos en la naturaleza en el día a día ¿ok? entonces es muy importante recordarles esto porque acuérdense que el gaba tiene que ver con sentimientos y emociones al igual que la serotonina que básicamente está relacionada con el impacto que se tiene a nivel de la parte más afectiva sensitiva etcétera ¿ok? ustedes nunca olviden eso ahora vamos a hablar en relación a los fitoestrógenos y cáncer de mama o sea qué es lo que nos dice la literatura y la evidencia en relación a los fitoestrógenos de mama vamos a tener algunos estudios que nos hablan de si los fitoestrógenos pudieran ser en cáncer de mama promotores o protectores y que si los fitoestrógenos en plasma y si generan algún tipo de riesgos en subsecuentes cánceres o en distintos cánceres de mama y sobre todo cuando se les relacionaba con sus factores de riesgo encontrando algunas perspectivas en relación a la relación de las isoflavonas de soya y el cáncer de coyoterino en donde por ejemplo en este estudio decían que el efecto de la soya y de las isoflavonas sobre los tejidos mamarios permanecen imprecisas ok que la simicifuga y el cáncer de mama la simicifuga en general que también se llama black coach es muy utilizada en Europa sobre todo en pacientes sobrevivientes de cáncer de mama uno de los problemas en los Estados Unidos de la no uniformidad del tratamiento genera preguntas sobre su eficacia se han cuestionado la actividad estrogénica de la simicifuga y sus investigaciones que han demostrado que esta actividad excesiva se deba a contaminantes estrogénicos y que sus productos puros han demostrado no incrementar la densidad mamaria ni tener efectos sobre el endometrio esto es sumamente importante porque durante mucho tiempo también se pensó que este tipo de producto esta fitoestrógeno o es decir este tipo de producto vegetal tenía un alto por su por su relativa comparación con el 17 beta estradiol tenía un efecto estrogénico muy poderoso muy potente y ya nos hemos dado cuenta que en primer lugar no incrementa la densidad mamaria como si lo incrementaría el consumo de estrógeno ni la de tener efectos sobre el endometrio que si lo tiene el estrógeno natural que por sea la vía que sea siempre va a tener un efecto este contrario de aumento de hiperplásico y de riesgo de cáncer de endometrio a nivel justamente valga la redundancia este endometrial otros estudios europeos señalan que entre los efectos terapéuticos de la simicifuga se encuentran una prolongación del tiempo de recurrencia del cáncer mamario que los estudios in vitro señalan que la incidencia de la simicifuga puede disminuir la formación del tejido mamario dependiente del estrógeno con incrementos en la calidad apoptótica y por último y no menos importante que estas pruebas han hecho que los oncólogos médicos sean mucho más receptivos al uso de la simicifuga racemosa como una opción en síntomas vasomotores y de ese cáncer de mama ok todos estos estudios siempre van a terminar diciendo que existe una relación importante directa que muestra una proliferación importante de algunas líneas cancerosas pero que en otras genera un factor de protección y que haría falta muchos más estudios más especializados y más concisos con un mismo criterio con un mismo grupo poblacional para poder sacar nuestros propios resultados existe una combinación que es el tamoxifeno que ustedes saben que es un antiendrógeno colocado para cáncer de mama más la simicifuga ¿verdad? el black gosh por un periodo de 12 meses permitido y vamos a observar reducción en el número y la severidad de los hot flashes ¿ok? es muy importante ahora ¿cuáles son los efectos no deseados de la simicifuga racemosa? bueno entre ellos se sabe que básicamente existe una asociación entre el uso de la simicifuga y el daño hepático es decir que no es tan sencilla como tomarlo y ya sino que debe ser tomado de una forma consciente y de que siempre tenemos que estar haciendo por periodos cortos de manera que el periodo largo no afecte en la aparición de algún otro tipo de enfermedad ¿ok? pero a pesar de que se han presentado casos entre el black gosh y el daño hepático obtenemos que es muy raro que esto aparezca pero puede perfectamente aparecer la lesión hepática existen algunos de estos derivados que supuestamente y digo supuestamente entre comillas se encuentran dentro de productos que básicamente digamos van a ser a nivel hepático y hemos los autores encontraron básicamente que cuando vieron y analizaron el análisis de este estudio cubría que cubría todas estas esferas confirmó que simicifuga rastroemosa no estaba presente en los cuatro de ellas todos de un simple manufactura de una sola manufactura ¿verdad? y que existen dos por lo menos que no estaban utilizados para venta sobre todo en Canadá y que en la lata de autenticidad de como hierba vendido así no estaba disponible razón por la que en algunos casos y en algunos países han tenido tantos problemas que inclusive han tenido que cerrar sus industrias aptos a obtener los permisos básicos de la digería fíjense ustedes esta rosa pues no es una rosa es decir no todo lo que parece es no porque ustedes vean una paciente en aparente buenas condiciones generales porque la ves vestida la ves bien por dentro su organismo está funcionando normal entonces no todo lo que parece una flor realmente lo es y por ello es que debemos siempre tratar de buscar no solamente las terapias básicas occidentales sino también estas terapias alternativas que están tan en boga y que lo podemos conseguir fácilmente en nuestro medio dentro de los consensos tenemos un consenso que fue muy utilizado en Sudamérica que fue el consenso venezolano de menopausa de 2008 que ya por cierto fue actualizado pero que esta parte de las terapias alternativas realmente sigue siendo la misma dice que aun cuando existen datos observacionales del beneficio de los fitoestrógenos en el control de los síntomas menopáusicos no hay evidencias clínicas comprobadas que sustenten el empleo seguro de esta sustancia es decir que no existen datos observacionales importantes en este momento ¿verdad? que sustenten el empleo de estas al 100% de esta sustancia además que como parte de los detractores del uso de los fitoestrógenos estaba la gente que decía que en una cápsula tú no podías si no hacías una detección a través de laboratorios de las casas farmacéuticas habituales no podías hacer una determinación específica de cuánto estrógeno contenía cada cápsula ¿verdad? al menos que pasara por la industria y fuera industrializado el producto pero en caso contrario era muy difícil obtenerlo razón por la cual diciéramos ¿verdad? que a pesar de que no hay evidencias clínicas comprobadas que sustenten el empleo y la seguridad de estas en algún momento ustedes puedan decidir colocarlas o tengan una determinación importante para mejorar la sintomatología de nuestros pacientes en menopausia y por cierto que más viejo aún pero todavía vigente son las normas del NAMS que es la asociación norteamericana para la menopausia y la posición de la NAMS es mucho más concreta al igual que la de la Sociedad Internacional de Menopausia que dicen dentro de sus posiciones que existe una eficacia y seguridad de las medicinas complementarias alternativas y no han sido demostradas y que se requieren básicamente más estudios es decir estudios con grupos poblacionales más grandes con criterios de exclusión muy similares entre unas y otras y con mejor seguimiento utilizando las tecnologías actuales sobre todo de laboratorio para poder evaluar los resultados que se obtienen actualmente con este fitoestrógeno y como conclusiones ¿verdad? tenemos que los fitoestrógenos pueden sí pueden ser utilizados con los síntomas vasomotores pero los leves ¿ok? porque no se ha demostrado que existe ningún beneficio adicional en los síntomas vasomotores moderados o severos ningún compuesto ha demostrado protección ósea cardiovascular o cáncer de mama de forma importante la simisifuga racemosa puede ser utilizada para aliviar los síntomas vasomotores en la menopausa temprana por pedidos cortos de tiempo y luego bajo evaluación la simisifuga la simisifuga racemosa es una alternativa en aquellas pacientes que por temor al uso de la terapia de reemplazo hormonal química o el uso de anticonceptivos o alternativas químicas presentan sintomatología climatérica básicamente y por último y no menos importante que aún queda mucho para estudiar es decir tenemos que hacer muchos estudios para poder hacer estudios comparativos demostrar y analizar los datos de los estudios aleatorizados para demostrar que las bondades de los fitoestrógenos y a su vez a sus efectos positivos en huesos mejorando la calidad de vida de las pacientes entonces como les digo queda realmente mucho por estudiar necesitamos mucho más ¿cómo se llama? mucho más trabajos ¿verdad? que conduzcan o que nos traigan nuevos resultados resultados convincentes que sean significativamente estadísticamente significativos perdón y que puedan dar origen a las modificaciones que tenemos en la actualidad sobre todo en materia de fitoestrógenos como terapia alternativa en climatía y menopausia Fray Luis de León decía que la salud era un bien que consistía en proporción y armonía de cosas diferentes y que era como una música concertada que hacen entre sí los humores del cuerpo y es que todo en la vida tiene que ser o basarse en el equilibrio es decir mientras existe equilibrio todo va a funcionar perfectamente y la salud realmente se gana a punta del equilibrio de todos los factores medio mentales en conjunto con los factores genéticos que te provee tu propia herencia ¿ok? entonces simplemente nosotros los que estamos fuera intentamos que todo regrese a su equilibrio a su normalidad de manera tal de poder vivir con más años de vida con mejor calidad ¿ok? entonces con esto hemos dado fin a la parte de climaterio y menopausia si tienen alguna pregunta mientras voy cambiando de tema para hacer un introductorio de la clase de fertilidad que vamos a continuar el día miércoles les doy la palabra si hay alguna pregunta en este momento o algún comentario en relación al fitoestrógeno doctor disculpe quería consultarle podríamos considerarlo un fitoestrógeno por ejemplo lo que es el aguaje ya que escuché muchas veces de que ese contiene por ejemplo que son estrógenos ciertamente yo no o sea en mi en mi tierra en mi lugar natal no existe el aguaje ¿no? yo lo conocí aquí en el Perú a propósito pues de comentarios entre comillas algo chistosos de mal gusto ¿no? y pero justamente pues me puse un poco como a indagar ¿no? de que se trataba este no sé si ustedes lo consideran fruto me imagino que sí ¿no? y sí vi que aparentemente tiene algunas propiedades estrogénicas ¿verdad? algunos compuestos que son considerados estrogénicos la verdad verdadera es que hasta donde yo tengo conocimiento no es decir sería imprudente de mi parte poder decirte que que ha sido utilizado en algún estudio porque hasta donde lo sé no he conseguí ningún al menos en la literatura que revisé no conseguí ningún estudio en donde hable que ha habido una sustitución de una un complejo estrógeno-projetágeno es decir de un combinado estrógeno-projetágeno por aguaje ¿no? por sus propiedades estrogénicas pero sí dicen lo que lo que se ha utilizado finalmente como una bebida entre comillas energizante para la her y con algunas otras con algunos otros beneficios beneficios típicos de lo que es la la estrogenización en cualquier paciente femenino ¿ok? pero para serte franco de verdad no tengo una experiencia básica con respecto a esto ni he conseguido hasta los momentos ningún estudio en particular que me hable de esta del aguaje como terapia alternativa en menopausia y en climateria no sé ojo no sé si dentro del paradigma o la continuidad y la perpetuidad de los valores y las creencias ustedes es algo que utilizan normalmente para esta etapa de la vida no lo sé es una pregunta que les hago por cierto ¿quién habló? subele a todo gracias ¿alguna otra pregunta o algún comentario? bueno si no hay preguntas vamos a pasar a la parte introductoria de fertilidad vamos a hacer lo que llamamos nosotros el manejo de la pared infértil esto es simplemente introductorio porque ya faltan escasos minutos pero voy a tratar de dar una introducción para que el día miércoles nos rinda un poco más el tiempo porque el día miércoles tienen ustedes conmigo la presentación de aborto ¿cierto? perdón Liz ¿estás ahí? Liz Jules abarca Jules ¿qué tarea les puse yo la semana pasada para este miércoles? terapia hormonal ah exacto pero la hormonal no la no hormonal ya la no hormonal se les acabo de dar ustedes me van a hablar allí de las terapias hormonales conjugadas de estrógeno perdón las las terapias hormonales de solo estrógenos solo progestágenos y combinado estrógeno progestágeno y la tibolona esos son los grupos ¿ok? ¿estamos? ¿Hola? ok perfecto listo entonces comienzo yo para dar la clase introductoria para que el día miércoles me pueda rendir el día para completar el manejo de la infertilidad vamos a hablar de la infertilidad el estudio de la pareja infertil lo primero que tenemos que hacer es definir que se conoce como infertilidad y la infertilidad no es más que ese deseo que tiene la persona o que tiene la pareja mejor dicho aquí no hablamos de personas sino de parejas de poder procrear es decir de poder salir embarazada y poder procrear resulta ser que este por supuesto esto contiene de per se una cantidad de factores que no solamente son los factores genéticos porque por ejemplo si usted tiene una persona que tiene una falla ovárica precoz bueno probablemente hay un efecto genético dentro de esta de esta de esta paciente que le va a impedir que exista procesos de selección reclutamiento y maduración de algún óvulo y por lo tanto va a ocurrir una falla ovárica precoz con lo cual la paciente se va a quedar sin tener hijo pero además de esto si yo tengo una paciente completamente sana pero está expuesta por ejemplo a factores medioambientales llámese cigarrillo alcohol drogas etcétera pues evidentemente que vamos a tener un problema que ya es producto de un factor medioambiental sobre una condición que a lo mejor era normal pero que se convirtió en anormal debido a los tóxicos que ella le está introduciendo a su cuerpo además la fertilidad se divide básicamente en dos grupos que son la fertilidad primaria y la secundaria recordándole además de usted que cuando hablamos de infertilidad hablamos de una pareja que a pesar de haber tenido relaciones sexuales continuas seguidas con buena frecuencia donde todo aparentemente todo está perfecto como para salir embarazada no sale embarazada en un periodo mínimo de un año ok entonces ahí hablamos de infertilidad sin embargo las nuevas definiciones lo han acortado a seis meses e incluso le han añadido a la definición le han añadido la edad como parte de la definición actual porque no es lo mismo una pareja de personas que tienen 20 años 20, 21 años que buscar hijos a los 40 o 45 años de edad no es igual entonces en la actualidad se ha acuñado un término adicional que es el tema edad el tema etario dentro de la definición de infertilidad puesto que es una paciente que tendríamos que esperar hasta dos años que mejor mejoren los contenidos mejoren los contenidos de perdón mejoren las condiciones para tener para lograr ovulación y lograr embarazo lamentablemente no es igual a edades tempranas que a edades tardías donde ya tenemos un espermatozoide que está más antiguo más envejecido tenemos óvulos mucho más envejecidos y además las posibilidades cada vez son menores porque va aumentando la imposibilidad del ovario de tener o de guardar en su contenido suficientes folículos ováricos recordarles además que la infertilidad no es decir no cuenta en los casos de amenorrhea secundaria productos de el uso de cualquiera de los métodos anticonceptivos si usted es una paciente que tiene relaciones todos los días pero usa el aparato por ejemplo usa el dispositivo intrauterino pues lamentablemente no hay nada que hacer es decir usted tiene allí un método que justamente le va a impedir que quede embarazada razón por la cual en esos casos no hablamos de infertilidad es decir que esos 12 meses tienen que ser 12 meses continuos sin uso de ninguno de los métodos anticonceptivos para nosotros hablar de infertilidad y la infertilidad se divide en dos grandes grupos que son las infertilidades básicamente la infertilidad primaria ¿verdad? y la infertilidad secundaria la infertilidad primaria viene dada justamente por esa pareja que busca tener bebés y que por lo menos ha tenido 12 meses con relaciones frecuentes con las mejores de las condiciones sin enfermedades sin nada sin factores medioambientales ni obstáculos mecánicos que lo impidan y sin embargo no han podido quedar embarazados y tenemos otra otra vertiente que es la infertilidad secundaria que si se quiere es una de las más comunes puesto que alrededor del 10 al 20% de las parejas consultan por esta causa que es lo que se conoce con el nombre infertilidad secundaria la infertilidad secundaria es aquella en la cual una pareja ¿verdad? igual después de tener relaciones con relativa frecuencia con todas las condiciones y de haber tenido hijos de ambos ¿ok? hijos de ambos esa pareja no puede volver a tener hijo ¿ok? o no ha podido tener hijo nuevamente esto se llama infertilidad secundaria y como les digo es una causa frecuente en el motivo de consulta si usted por ejemplo tiene una paciente vamos a ver Josep García Josep ¿estás ahí? Josep Carmen Aguayo presente doctor Josep ok en base a la definición que yo acabo de dar en este momento me vas a decir lo siguiente si yo te pusiera este caso clínico por ejemplo paciente paciente femenino de 29 años cuya pareja sexual tiene a ver cuya pareja sexual tiene 32 años de edad han buscado tener descendencia durante alrededor de 24 meses de los cuales 6 meses utilizaron anticonceptivos indique usted cuál es el diagnóstico de esta pareja es una infertilidad primaria o una infertilidad secundaria Carmen no Carmen Aguayo me vas a decir el porqué a ver rapidito que estamos a 10 minutos ok que me dice Fátima Paciente de 29 está casada o vive pareja con un hombre de 32 tienen 2 años buscando bebés en las mejoras de las condiciones de los cuales 6 meses buscaron anticonceptivos orales alguna vez en su vida esto es una infertilidad de qué tipo y por qué María José Núñez podría ser primaria doctor porque no ha habido ninguna concepción antes esta es la primera vez que se está dando correcto esa es la respuesta gracias María José a ver Lucas Alférez tengo otro caso clínico tengo una pareja que tuvo unos morochos unos gemelos en su primera tienen 10 años de casados tienen unos gemelos tuvieron unos gemelos que ya tienen 8 años ella tuvo un aborto posteriormente y tuvo que ir a una un legrado uterino un curetaje luego de eso esta pareja quiso tener otro bebé porque querían un varón estas eran unas gemelas y bueno ya tienen por lo menos de esos 10 años tienen ya los gemelos tienen 8 años la pérdida fue hace 5 años atrás y ya tienen este periodo buscando bebé ok de esos 10 años tienen por lo menos ya 4 años buscando bebé ¿qué diagnóstico tiene esta pareja? ¿y por qué? doctor sería una infertilidad secundaria en ese segundo caso ¿por qué? porque no pueden conseguir un embarazo como ya han tenido una concepción previa sus dos gemelos además una pérdida más creo que por eso lo consideraría ¿y qué causa le darías tú? ¿qué buscarías tú de primera instancia? ¿en qué pensarías por lo cual ellos no pueden tener embarazo? relacionada ya con la edad doctor de la mamá y bueno no sé ¿qué edad tiene la mamá? no la escuché bien esa parte estaba medio cortada porque no la dije no la dije o sea no iba a conseguirla porque no la dije hay otro factor que es más importante que ese vamos a ver qué dice Yulisa ah no subelete no olvídalo Alferez doctor ajá Alferez ya a ver ya va no te pregunté nada Lucas ah sí Alferez ya ya fuiste el que contestaste ahorita Karen rapidito que se nos acaba el tiempo Karen ¿cuál es la principal causa por la cual tú sospecharías de que ellos tienen una infertilidad secundaria? quizás tendríamos que comprobar imagínate que yo soy la pareja y tú me tienes que preguntar algo porque tú eres médico para corroborar tú lo que tú estás pensando quizás la frecuencia de relaciones sexuales que tienen no doctora mire la frecuencia todos los días tenemos relaciones pregunta interrúgame Helen doctor puede hacer por el legrado previo que se realizó porque en lo que usted estaba comentando usted refirió que la paciente se realizó con anterioridad un legrado muy bien ¿por qué? bueno puede ser un buen procedimiento y le haya afectado ¿cómo qué? ahora háblame háblame ahora como médico porque me acaba de hablar como una paciente de la calle que no sabe de nada pero tú eres médico y tú me dices mire probablemente se trata del legrado porque a lo mejor ¿qué pasó? bueno puede haber una perforación uterina tendría que evaluar doctora usted me pregunta yo le digo pregúntame tuvo perforación uterina pregúntame pregúntame Helen tú eres la médico y yo soy yo soy la paciente bueno ¿hace cuánto se realizó? bueno no escuché hace 5 años doctora 5 años y no hubo perforación uterina antes de que me pregunte no hubo perforación pero tú sigue insistiendo que a lo mejor fue por el legrado y yo te digo ok pero dime el por qué sigue preguntando Jules abarca ¿qué tipo de dificilidades? es secundaria muy bien es secundaria ¿por qué? ya habían tenido perfecto ¿y ahora? ¿cuál sería la causa en qué pensarías tú por el cual no han tenido hijos? perfecto ¿por qué? ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llama eso? síndrome de Asherman de Asherman Karen te reivindicaste Karen te quitaste el negativo que tenías ok perfecto sigo porque ya ya casi me toca este marcar ok muy bien y les voy a poner un tercer ejemplo un tercer caso clínico que les puede salir en el examen que es una paciente que tiene tres hijos y tiene una nueva pareja que tiene dos hijos ellos tienen ya tres años juntos como pareja y no usan ningún tipo de método anticonceptivo qué diagnóstico tiene esta pareja y eso me lo va a contestar Doris Rápido Doris doctor le escuché entre cortado ya me va a ahorita te lo voy a repetir una mujer tiene tres hijos de un matrimonio anterior se enamora de un hombre que tiene dos hijos de un matrimonio anterior y ellos están juntos desde hace tres años mi pregunta es qué diagnóstico tiene en primaria o infertilidad secundaria o no tiene infertilidad porque ella tiene hijos y él también tiene hijos claro si ya ya tuvo hijos doctor si hablaríamos de una infertilidad sería secundaria infertilidad secundaria ¿quién? ¿ella, él o la pareja? por parte de ella doctor pero si no tuvo problemas solo me dijo porque ella ciertamente tiene hijos pero porque ella ciertamente tiene hijos María José ¿qué dices? la pareja doctor ¿por qué hablamos de infertilidad siempre en pareja? primero porque la infertilidad siempre hay que hablar de pareja muy bien ¿pero qué diagnóstico tiene María José? secundaria doctor porque ya han tenido hijos ambos Leila Ceballos ¿qué diagnóstico tiene esta pareja? rapidito que se me se me Lili Ceballos doctor ¿sería secundaria porque Lili Ceballos Lili dime sería secundaria porque ambos ya tienen este hijos ¿no? secundaria tienen hijos a ver iba a hablar Jimmy Jimmy Ramos ¿qué diagnóstico tiene esta gente esta familia o esta pareja? Jimmy rápido Jimmy Jimmy Ramos Alferes iba a hablar doctor dame un momento Lucas porque ya tú habías hablado necesito que los que no hablen hablen algo porque las calificaciones son necesarias Jimmy Ramos trata de contestármelo mientras voy marcando la salida ¿está o no está? mi presente si está Jimmy doctor si me escucha estaba prendido en mi audio ya ahora si te escucha dime qué diagnóstico debería este paciente doctor sería infertilidad primaria doctor porque si ellos como pareja aún no han tenido hijos porque esa es la respuesta la respuesta es una infertilidad muy bien Jimmy Ramos ¿verdad? si doctor esa es la respuesta y para complementar el diagnóstico tendrías que decir que es una infertilidad primaria primaria en segunda pareja ese es el diagnóstico así se escribe en la historia incluso es una infertilidad primaria pero en una nueva pareja ¿ok? o sea o sea que el hecho de que yo les haya dicho que tienen hijos y tienen hijos es un distractor de la pregunta es un distractor porque en realidad lo que dijo María José es verdad cuando nosotros hablamos de infertilidad hablamos de la pareja ella puede haber tenido mil hijos él puede haber tenido mil hijos pero si ellos no se es decir si ellos no fueran pareja no hablamos de infertilidad pero como ellos son pareja hablamos de infertilidad ahora ¿cuál de las dos es? como es una nueva pareja así de tenga mil hijos y él tenga mil hijos es una infertilidad primaria en una nueva pareja ahora hay un nuevo caso hay otra forma de de explicar el por qué esto se trata de una infertilidad de ese tipo y por qué tenemos que sospechar siempre de absolutamente todo ella tiene tres hijos él tiene dos hijos se unen y no pueden tener hijos estamos hablando de una infertilidad todos secundaria no 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 ella tiene tres hijos él tiene dos hijos primaria primaria nueva pareja es el diagnóstico completo infertilidad primaria nueva pareja pero resulta ser que el médico que lo está tratando a lo mejor tiene poca experiencia y le dice pero bueno ya va esto no es una infertilidad porque usted tiene bebés y usted tiene hijos es decir ¿cómo tiene hijos? ¿cómo me lo podrían explicar ustedes? es decir ¿qué otras cosas qué otras posibilidades me podrían explicar ustedes que pueda explicar el hecho de que él tenga hijos y ella tenga hijos pero que juntos no no han tenido no pueden tener hijos a pesar de que no ha habido ninguna nada que haya dañado el útero de ella ni nada que haya dañado el pene de él ni nada que haya dañado los ovarios de ella ni nada aparentemente que haya dañado los ovarios de él ¿qué otra cosa debería estar pasando? Karen ¿qué se te ocurre? doctor ¿qué hay alteraciones genéticas en dos embriones que tienen o que sean abuelos? ya no puedes hablar de embriones porque acuérdate que ellos no no han no han tenido fertilidades y no han podido fertilizar Ana Indira Naya perdón doctor también se puede hablar sobre un envejecimiento de los ovocitos y de los espermatozoides ¿con qué? perdón no te escuché un envejecimiento sí pero te voy a poner otro caso te voy a poner el mismo caso pero las parejas ellos tenían ella se divorció a los 25 años quedó con 3 hijos y él se divorció a los 28 años quedó con 2 hijos y se unieron a los 30 son 2 jóvenes ¿qué otra cosa crees tú que habría que pensar y hay que evaluarla y ojo no es algo que sea infrecuente es algo que ustedes lo pueden ver y por eso les voy a dar un consejo al final a ver ¿qué se te ocurre Indira? el recuento espermatozoides ¿qué pasa con el recuento espermatozoides Lucas? sería escaso ¿por qué sería escaso si tiene 30 años? ¿qué más se te puede ocurrir? por ahí va la cosa ¿qué más se te puede ocurrir? Ana Gabriela Quintanilla quería mencionarle otra causa podrían ser las infecciones de transmisión sexual ya y tú me preguntaste y yo te digo no doctora nunca he tenido transmisión sexual ni mi esposa tampoco o sea la nueva pareja tampoco ¿qué dice Ana Gabriela? Ana Gabriela ya habló todavía ¿qué dice Pablo? o sea y con esto termino Pablo y Tupac Yupanqui Pablo habla Pablo ¿estás? Tupac Yupanqui Sí doctor dígame no te preocupes Tupac Yupanqui dime Fernando dime esta pareja te repito el caso 26 25 años se divorció quedó con 3 hijos en 30 años se divorció quedó con 3 hijos se no pueden tener hijos no hay no hay envejecimiento de sus espermatogonias ni de sus ovocitos no están enfermos no pasa nada pero no pueden tener hijos ¿qué se te ocurre que pudieras pensar o qué examen podrías pedir para corroborar de repente algo que tú puedas pensar del porqué ellos no pueden tener hijos ¿qué se te ocurre? bueno como el tiempo está pasando creo que yo les voy a contestar y la respuesta es novelesca es de novela la respuesta ok a ver ¿quién se le ocurre? les estoy diciendo que es de novela les estoy diciendo que es de novela y lo peor me pasó a mí en la consulta se hizo la vasectomía no porque me lo hubiera dicho te estoy diciendo que yo soy el paciente y tú me preguntas me preguntaste se hizo la vasectomía no yo no me he hecho nada doctor se la voy a decir porque ya se está haciendo tarde y ustedes tienen que ir a otras clases me pasó a ver la señora no quiere tener hijos y usa algo podría ser eso lo dice Rubén con la otra si tiene hijos está usando anticonceptivas no si me hubieran preguntado yo les digo no no estoy usando anticonceptivas miren esto me pasó a mí pero no es infrecuente está reportado en la literatura resulta ser que los dos hijos del señor no eran de él es decir su esposa tuvo una relación a escondidas y los dos hijos no eran del señor ok y esto se supo mucho tiempo después cuando nosotros pedimos dentro de la consulta el manejo de la pareja infértil solicitamos un espermatograma espermocultivo y nos dio el paciente para mala suerte es decir por un lado buena suerte pero para mala suerte también de él porque fue muy frustrante entró en una depresión etcétera saber que los hijos o que sus hijos que había criado no eran de él a pesar de que los adoran los hijos lo adoran y hasta el sol de hoy son sus hijos pero realmente fue muy triste enterarse por esa vía de que él era asospérmico asospérmico significa que no puedes producir ningún tipo de espermatozoide y para terminar de corroborar se le pidieron porque él todavía no lo creía nosotros tampoco lo creíamos evidentemente se le solicitó una prueba de ADN y realmente no eran sus hijos hasta que su ex esposa le tuvo que decir la verdad porque bueno no había otra alternativa y lamentablemente eso ocurre también me ocurrió en una oportunidad yo era jefe de la consulta de fertilidad de un posgrado universitario que yo citaba trataba de citar a las personas más o menos con la misma regularidad por ejemplo si a Luisa una paciente llamada Luisa yo la citaba porque había que hacer una maniobra que se llama relaciones dirigidas y yo le decía usted tiene que venir a mi consulta el 15 de junio entonces la otra paciente que a lo mejor tenía un procedimiento relativamente similar yo la citaba también el 15 de junio entonces básicamente las pacientes afuera en la consulta se conocían y como eran hospitales públicos se veían con relativa frecuencia afuera se hacían amigas se contaban cosas etcétera y tuve el caso de una paciente que cuando entró me dice doctor cuando ella termina me dice doctor perdón yo tengo que decirle algo y quiero que por favor no me vaya a delatar con la persona que viene que nos hemos hecho amigas pero yo tengo que decirle la verdad ella me dijo en una de las consultas que ella iba a hacer que su pareja perdón que ella quería tanto a su pareja que nunca le iba a decir la verdad del resultado de un espermatograma que él se había hecho en el que había salido sin un solo espermatozoide y que ella lo que iba a hacer era que iba como ella lo quería tanto ella iba a buscar esperma de otra persona y ella iba a hacer que esta persona de alguna manera la embarazara pues no o bien sea por esa vía o a través de esperma de capacitación espermática y fertilización sin que el esposo supiera esta paciente anterior me contó la historia me dice ella va a pasar y le va a mostrar un examen doctor que no es el esposo va a tener el nombre del esposo pero no es el esposo bueno yo a todas estas no lo podía creer ¿verdad? además que estaba mucho más joven y uno joven cree todo lo que todo lo que dice el paciente lo cree siempre entró llegó el momento de la entrevista le pido los exámenes para el manejo de la pareja infértil veo que está perfecto el espermatograma y ella todavía me dice doctor lo peor es que yo creo que ya estoy embarazada yo no sé si voy a seguir viniendo a las consultas porque yo creo que ya estoy embarazada y yo le digo está bien yo te voy a pedir un examen mental porque de verdad todos tus exámenes están perfectos los exámenes de ella perfectos los exámenes básicos del esposo aparentemente perfectos y le comento y le digo mira vamos a hacer lo siguiente yo te voy a pedir las pruebas primero para de verdad a ver si ya estás embarazada o no etcétera y necesito que tu pareja te acompañe a la próxima consulta ella a la siguiente consulta no asistió estaba embarazada realmente no asistió con el esposo y yo tuve que abrirme con ella y decirle mira yo sé lo que está sucediendo por favor ya necesito que tú me digas me seas clara porque además tus factores de riesgo aumentan por ejemplo si tú solamente por el hecho de estar expuesta a un semen que no es el propio al que tú normalmente estás acostumbrada tienes posibilidades incluso hasta de desarrollar preeclampsia según las nuevas teorías así que tú tienes que decir la verdad y además las cosas algún día se van a saber porque imagínate que el niño nazca con un tipo de sangre que no sea ni siquiera compatible con la sangre de tu esposo y bueno empezó a llorar en mi consulta y me dijo que ella que amaba demasiado a su esposo pero que ella lo estaba haciendo para que él no se frustrara etcétera imagínense ustedes lo que me costó tener que contactar a la pareja y bueno después bajo autorización mediar entre ellos para que la relación no se acabara pero poder decir la verdad hoy día siguen juntos se aman inmensamente el hijo es de ella porque es de ella biológicamente hablando pero el padre biológico no es él a pesar de que lo ha criado como si fuera él porque él quien sirvió de donante entre comillas de esperma nunca ella nunca le dijo que había estado embarazada entonces hay una premisa que se dice mucho en ginecología sí bueno al final fue un final feliz pero no es el deber ser es decir yo siempre he creído que cuando hay una relación de pareja lo que prima es la sinceridad la lealtad el honor la comunicación ok no importa si esa es la decisión final de la pareja pero yo creo que siempre tiene que privar eso de la lealtad sobre todo la lealtad la fidelidad el amor es mucho más importante que cualquier otra cosa y además hay muchas técnicas hay muchas técnicas para ayudar a una pareja para poder salir adelante con el tema de fertilidad entonces hay una premisa que siempre nos decían en ginecología cuando estudiábamos el posgrado que era casi casi la primera clase del posgrado aprendan jóvenes que del ombligo siempre nos decían del ombligo hacia abajo nunca le crean a nadie siempre tienen que tratar de corroborar y siempre tienen que tratar de sí créanle al paciente ciertamente porque nosotros no somos quienes para poder para no creer en lo que nos dice la palabra de un paciente pero siempre tengan malicia ok siempre piensen con un poco de malicia con esto doy fin a la clase de hoy el día miércoles vamos a continuar el manejo integral de la pareja infértil y vamos a comenzar con la clase digamos de exposición y la hora siguiente la vamos a dedicar a la culminación de la clase del manejo de la pareja infértil ¿alguna pregunta? bueno si no hay preguntas traten de tenerlas para el día miércoles y nos vemos Dios mediante el día miércoles a las siete de la noche feliz noche para todos gracias doctor buenas noches muy bien chao chao todo muy bien ches hasta luego doctor buenas noches disculpe una consulta si Frank a tu orden doctor disculpe al inicio de la clase tuve problemas de conexión y me logré conectar pero pasado ya veinte minutos a las siete y veinte ¿quién es Carmen Aguayo ¿carmen Aguayo vino por fin o no vino? sí doctor presente ¿por qué llegaste a estar Carmen? doctor como lo que puse en el comentario estaba señal en esos momentos por eso es que ni bien pude conectarme a la señal porque envía un mensaje ¿cuánto tiempo después llegaste a Prox? media hora doctor más tarde María este a ver ¿cómo es posible este suceso? no te consigo aquí a ver Frank Olmos ¿está? sí doctor presente ok te estoy colocando con tardanza pero te estoy colocando aquí estás a las siete veintiséis Gixia Pasa si apareció Midward me escribió creo que aquí doctor buenas noches para poder conectarme a tiempo espero de su comunicación veinte treinta y cinco ocho y veinticinco te estoy colocando pero tarde ok Midward y Carmen Aguayo estaba presente sí bueno el resto estaba todo presente ya no hay ningún problema ok feliz noche para todos hasta luego